Para este día las inclemencias del clima son las siguientes, en la cual Don Aquiles Villada nos brinda más información con respecto al estado del tiempo, en el cual estaremos viviendo para este día y el día de mañana. Asimismo, información brindada con respecto al eclipse lunar, el cual podrá ser visible en varias partes de Guatemala. Muy buena tarde, gracias por su presencia acá en la oficina de Incibume. Las condiciones del tiempo para la región de Esquipulas. Bueno, en este momento ya tenemos nublado el área de Esquipulas. Esperamos de que se mantenga así la nubosidad al final de la tarde-noche, con probabilidades de llovizna en las áreas y de lluvia en las áreas de montaña. El fenómeno de esta noche, pues noche y madrugada, porque hoy se espera una luna por el fenómeno de la luna llena y posteriormente el día de mañana, que ya es cuando hace el efecto de la luna llena, a eso de las 5 de la mañana se estará observando el eclipse. Al principio empieza su penumbra a eso de las 3 menos 13 minutos, esperando que su mayor, o sea, cuando ya está en su periodo completo del eclipse, este vaya a estar dentro de las horas de las 5 de la mañana. Así que no podemos decir que vamos a poder observarlo acá en el área de Esquipulas, ya que como les indicaba al principio, estaremos con nublados totales, y estos son los que nos afectan siempre cuando hay un fenómeno especial. En Esquipulas es muy raro que lo podamos observar por el área que es bastante área de montaña, y las nubosidades acá se cierran por completo. Así que esperamos que las condiciones se mantengan, así como les decía, con probabilidad de lluvia o lloviznas en las áreas montañosas, y el día de mañana ya poder contar con lluvia directamente sobre el área de lo que es la cabecera municipal de Esquipulas, así como las áreas de las aldeas, ya que está llegando un sistema, tenemos la influencia de un sistema de alta, pero ya la presión estaría descendiendo el día de mañana. Así que tengan una feliz tarde, buena noche, buen provecho, y síganse protegiendo para que esta pandemia no nos afecte directamente.